Hola, mi nombre es Mari Rojas y yo soy Libertad Financiera. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jonathan Arboleda y yo soy Libertad Financiera. Hola, mi nombre es Ricardo Hernández y yo soy Libertad Financiera. Hola, soy Luz Helena Blasquez y soy Libertad Financiera. Hola, mi nombre es Daniela Bedoya y yo soy Libertad Financiera. Hola, mi nombre es Anderson Vélez y yo soy Libertad Financiera. Hola amigos, mi nombre es Daniel Restrepo y yo soy Libertad Financiera. Hola, yo soy Líder Villalba y soy Líder Activa de Libertad Financiera Hola, soy Vanessa López y soy Líder Activa de Libertad Financiera Hola, mi nombre es Laura Bañol y yo hago parte de Libertad Financiera Hola, mi nombre es Andrea Quintero y soy Líder Activa de Libertad Financiera Mi nombre es Camilo Méndez, soy Líder Activa de Libertad Financiera Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Fernández y yo soy Libertad Financiera Mi nombre es Diego Alejandro y soy Libertad Financiera Hola, mi nombre es María Laura Gómez y yo soy Libertad Financiera ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Andrea Olquín y soy Libertad Financiera Hola a todos, mi nombre es Sara y yo soy Libertad Financiera Hola, mi nombre es Julián Gutiérrez y soy Libertad Financiera Hola, yo soy Liliana Marín y soy Libertad Financiera Hola amigo, yo soy José Moreno y yo soy Libertad Financiera Saludos a mi gente, mi nombre es Henry Durán y yo soy Libertad Financiera Hola, soy Georgina Panza, Líder Activa de Libertad Financiera ¡Suscríbete!